Si hoy no fuera domingo, hoy celebraríamos la fiesta, la fiesta de Santa Teresa de Jesús, la gran mística española, que es una escuela continua de oración, es una gran maestra de vida interior. A ella nos encomendamos, y encomendamos, pues, a las carmelitas, las carmelitas descalzas, la encomendamos a la diócesis, por supuesto, de Ávila y de Salamanca, ¿verdad?, que también la celebran como su patrona. Y vamos a fijarnos en el Evangelio. En el Evangelio, el Señor cuenta aquella parábola en la que el Señor dice, tengo preparado el banquete para celebrar la boda de mi hijo, ¿verdad? Invita a todos sus amigos, a todas las personas importantes a que entren al banquete, pero no vienen, se excusan, ¿verdad?, se excusan en muchas cosas frívolas, o a lo mejor alguna incluso importante, pero no pueden ir. Y entonces el Señor, el Señor llama a los empleados, a sus siervos y les dice, salid a las calles, ¿verdad?, la boda está preparada y los convidados están, por lo tanto, salid y a todos los que encontráis, llamadlos a la boda. Y eso me recuerda al Santo Padre Francisco, ¿verdad?, en Lisboa y otras veces, cuando dice que tenemos que invitar a todos, que todos, todos, es evidente que la Iglesia y la gracia de Dios es para ofrecérsela a todos los hombres. No podemos discriminar a nadie, no podemos prejuzgar a nadie, tenemos que ayudar a que todos, a que todos se sientan acogidos, se sientan abrazados por Dios. Tenemos que buscar la forma, ¿verdad?, para llegar a todos los confines de la tierra y a decirles a los hombres y mujeres de cualquier clase, de cualquier condición, de cualquier, en cualquier situación en la que se encuentren, que Dios les ama, que Dios les quiere. Es verdad que luego nuestro Señor Jesucristo, viendo a uno que no está vestido, ¿verdad?, como debe para la celebración, dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de la boda? Y por eso la Iglesia les invitará a todos los que vengan a que se encuentren con Cristo, a que abran el corazón, a que se dejen limpiar, curar, sanar las heridas que tienen para que vivan con la dignidad propia de un Hijo de Dios. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.